buenas noches este querido público en general a nombre de la sociedad científica de estudiantes de medicina de san martín les damos la bienvenida a la ponencia titulada del día de hoy actividad física y nutrición en tiempos de kobe 19 a cargo de joel bergara sánchez master internet quien es master international en nutrición y dietética miembro profesional del american college office for medicine especialista en coaching nutricional especialista en nutrición deportiva y especialista especialista en wellness coaching miembro actual de la cadena de nutrición y dietética de eeuu esperando que la ponencia sea de su agrado les voy a dejar con joel o el este puedes iniciar este la ponencia gracias muy buenas noches con todos agradecido bastante por la oportunidad que me dan y por la consideración en esta secuencia de ponencias que están haciendo el día de hoy voy a hablarles cuál es la incidencia de la actividad física y de la nutrición en esta pandemia bien bueno sin más empecemos básicamente lo que tenemos que hablar o en que tenemos que centrarnos es en el sistema inmune hay que recordemos que el sistema inmune representa nuestro departamento de seguridad y sólo cuando es superado aparece una enfermedad por tanto reforzar el sistema inmune resulta siendo la mejor estrategia de defensa que podemos tener el sistema inmune resulta siendo un complejo entramado de órganos células y proteínas que actúan de manera coordinada bien cuando este sistema de defensa resulta siendo desprotegido o resulta siendo vulnerable es cuando aparece siempre la enfermedad por lo que fortalecerlo resulta siendo como indicaba la mejor estrategia y la nutrición hoy en día debe jugar un rol preventivo no tanto para prevenir por ejemplo algún agente patógeno sino para prevenir alguna sintomatología grave nuestro sistema inmune bien el sistema inmune debemos entender que es tan antiguo como la vida y se remonta a las baterías más preventivas que existen estas defensas se mantienen actualmente hasta nuestros días que forman el sistema inmune innato este sistema innato es capaz de identificar multitud de agentes patógenos comunes y células dañadas eliminándolos a través de distintos tipos de locos hitos por ejemplo también debemos entender que dentro del sistema inmunológico tenemos la inmunidad innata y la inmunidad adquirida el tema nutricional o la nutrición puede atacar entre comillas en estos dos tipos de complejos bien hablemos de la nutrición debemos entender que el sistema inmune no depende de ningún alimento en especial sino de una buena dieta en general tenemos que hablar básicamente de los micronutrientes los especiales y más relevantes no los únicos pero sí los que cobran tres mayor importancia vendría a ser la vitamina a la vitamina c los minerales como el zinc el selenio que yo lo llamaría por hormona por dónde está tuve un error ahí de de texto una hormona llamada la vitamina d hablemos de la vitamina a la vitamina a es de suma importancia ya que modula la respuesta inmunológica las mayores fuentes que tenemos resultan siendo los animales como el hígado de res y la yema de huevo cabe una mención honrosa las espinacas el kale que ya está bastante consumido hoy en día acá también en el Perú las zanahorias o los camotes en estos lo que encontramos son beta carotenos que el nivel del organismo tiene que convertirse en vitamina a el retinol es importante saber que esta conversión depende básicamente de la de los genes por lo que resulta también muy importante hablar o tal vez empaparse un poco con el tema de la nutria genética o la nutria genómica tenemos a otra vitamina hidrosoluble llamada la vitamina c vitamina c es un buen agente reductor y también es un agente oxidante es selectivamente citotóxico actúa a nivel extracelular es importante conocer que la absorción de vitamina c se reduce en presencia de elevados niveles de glucosa en sangre por eso las personas con diabetes muchas muchas veces resulta siendo bastante importante la suplementación con esta vitamina la suplementación como ustedes mismos lo saben tiene que ser siempre prescrita por algún en este caso un médico es importante saber que resulta siendo si no la única vitamina más segura que puede existir el selenio resulta siendo importante para producir las selenoproteínas son agentes importantes en la respuesta inmune y en la respuesta antienfriente y también en la actividad de células acériles las mejores fuentes tenemos las nueces del brasil y otros frutos secos con muy buenas fuentes de calcio son las nueces del brasil pero también las llamadas castañas otro de los minerales que antes resulta siendo en múltiples procesos del sistema biológico y su deficiencia aumenta la sustentabilidad de distintos agentes patógenos resulta importante no lo menciona pero también es un beneficio hoy en día he podido hablar con personas en europa y tengo entendido que en europa muchos pacientes con COVID o que hayan tenido el COVID se le está suplementando con la mayoría de este minuto de acción es el cerdo también tenemos las ostras pero tal vez el consumo es más irregular la vitamina que más que una vitamina es una hormona un efecto pleiotrópico importante porque la mayoría de los organismos tienen receptores de vitamina D de activación de los lipocitos D condiciona la cantidad de lipocitos D también disponibles las mayores fuentes la principal fuente de vitamina D resulta siendo el sol luego estamos tal vez acá en la costa estamos algo carentes del sol porque ya estamos cambiando de clima por lo que también se se resulta resulta siendo una muy buena opción el tema de la suplementación otro de los roles importantes también del tema nutricional vendría a ser la actividad física está demostrado que el sedentarismo hoy en día ya es una enfermedad por lo que resulta siendo importante empezar con el movimiento el ejercicio niveles moderados de actividad física pueden fortalecer el sistema inmune y reducen el riesgo de infección el ejercicio también atenúa la agregación del sistema inmune con la edad esta es una gráfica que representa la potencia o tal vez cuál es el rol de la actividad física a medida que le da avance recordemos también que el músculo es un órgano endocrino y cuando lo entrenas liberas multitudes de compuestos beneficiosos llamados las mioquinas porque el sedentarismo resulta siendo también una enfermedad o resulta siendo bastante destructiva y quiero cerrar con esto debemos recordar que nosotros somos un sistema biológico cerrado casi todas las funciones inmunológicas varían según el momento del día y desajustes del reino circadiano pueden dañar nuestras defensas por eso es que resulta siendo importante tener un ritmo circadiano bastante regular resulta siendo importante tener calidad de sueño resulta siendo importante ensuciarse todos tal vez todo el mundo lo ha tenido que escuchar esto es el sistema biológico tal vez más fuerza tiene mejores defensas a aquel niño que anda jugando tal vez en la tierra que aquel niño que anda jugando en casa es porque la sociedad entre comillas también nos puede reforzar el sistema es importante saber que básicamente nuestra salud depende de nuestra microbiota intestinal por eso es que debemos asegurar la integridad de nuestra pared intestinal y mantener una buena relación con nuestras bacterias resulta siendo creo lo más importante todos hemos escuchado esta frase hipócrates pero lamentablemente siempre escuchamos la primera frase que tu medicina sea tu alimento y que el alimento sea tu medicina pero muy pocos tal vez conocemos lo segundo que es comer cuando estás enfermo alimenta la enfermedad por eso es que resulta siendo también necesario tener momentos con comida como también tener momentos sin ella gracias no sé si a veces dejé algo al aire si hay algo que quieran conocer pero antes de antes de quisiera quisiera recargar algo muy importante como es que el sistema inmunológico se siente comprometido en el tema nutricional y es que básicamente pasan tres situaciones quiénes son tal vez las personas más vulnerables ante el tema del COVID son tres pautas principales inmunos en esencia malnutrición inmunos en esencia vendría en envejecimiento del sistema inmune conocer que a partir de los 25 años se puede decir que empezamos a envejecer ¿por qué? porque a partir de los 25 años el timo recordemos que el timo es una glándula retroexternal ¿bien? que es prácticamente el campo de entrenamiento de los linfocitos T si se atrofia o si se atrecia el timo prácticamente se quedan sin un campo de concentración por eso es que resulta siendo importante prácticamente practicar algunas terapias como por ejemplo protocolos como por ejemplo el ayuno el ayuno intermitente no dejar de comer de una manera responsable sino tener estratégicamente momentos de ayuno ya que el ayuno intermitente esto demostró que puede elevar en un 2000% la hormona de crecimiento resulta siendo importante el otro pilar era la malnutrición resulta siendo importante si se han dado cuenta en todas las vitaminas minerales la mayoría de fuentes son animales tal vez es sugerente el consumo de fuentes animales en medidas responsables no estoy diciendo que tal vez las fuentes vegetales sean cumplen ahorita el papel protector que deberíamos o que estamos buscando y otro pilar que ya todos conocemos vendría a ser la inmunosupresión ahí tenemos por ejemplo a los pacientes oncológicos o sea las personas que tal vez de medida irresponsable consumen muchos antibióticos o meditos hola 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 joel si este creo que si tenemos algunas preguntas en el chat de aparte de julia amado por ejemplo pregunta que cantidad de vitaminas se debe consumir por día bien esta esta demostrado esta demostrado ya lamentablemente las pautas antiguas eran 72 miligramos para las mujeres y 95 para el hombre ya lamentablemente esas cantidades resultan siendo ínfimas por lo que las dosis incluso llegado llevado a gramos llevado a gramos estamos hablando de más de 2 gramos resulta siendo muy muy importante siempre también es muy importante la supervisión médica porque recordemos que la vitamina C tiene un factor oxidante y tiene un factor reductor si lo llevamos al tema del COVID recordemos que el COVID tiene 3 fases es muy importante saber en qué fase tiene que estar en un paciente para saber cuánto de vitamina C tendríamos que dar la dosis incluso para una saturación de vitamina C podría ser tranquilamente hasta 250 gramos pero es importante es importante saber en qué fase se encuentra un paciente porque si estamos en fase 2 muchas veces la vitamina C tiene un factor oxidante que no resulta siendo a veces la mejor herramienta ya que se puede generar un estrés oxidativo resulta siendo mejor en en una fase preventiva o tal vez en una en una primera fase llamada infección la temprana infección es importante saber que el COVID tiene 3 estadios la temprana infección la fase pulmonar y la hiperinflamación la nutrición puede atacar por si acaso en las 2 primeras etapas en la temprana infección y en la fase pulmonar no sé no sé si no sé si llegué a contestar cuánto es la dosis de vitamina C lo mínimo que se requiere hoy en día es por si acaso un gramo hablo de mil miligramos ya no lo anterior que dictaba la OMS que era 72 correcto de María Fernanda Sarasúa qué tipo de actividad física se debe hacer y cuánto tiempo para mejorar el sistema inmunológico bien la actividad bueno todo tipo de actividad física resulta ser importante ahora si es que hacemos un parangón entre la actividad física tal vez de carga o una actividad física oxidativa como por ahí algún tipo de cardio ya no lo ha sido entre comillas el entrenamiento que demanda más gasto más hipertrofia más desgarro muscular resulta siendo la mejor herramienta esta demostró que lo mínimo es 30 minutos tres veces a la semana pero tal vez quien tiene mayor beneficio si hacemos por ejemplo tenemos una persona activa y tenemos una persona sedentaria si la persona activa se mantiene en la misma actividad que siempre hace puede tal vez tener algún tipo de beneficio pero tiene más beneficio aquel sedentario que se dedica a hacer entrenamiento por primera vez quiere decir que el cuerpo siempre necesita mayores estresores si siempre te has dedicado a hacer el deporte siempre tienes que ir a más no tienes que estancarte en el deporte o en la actividad física que estás haciendo porque existe una situación llamada hormesis hormesis vendría a ser la dosis efectiva de algunas de sustancia medicamento o actividad entonces lo recomendable para el común sedentario resulta siendo 30 minutos pero si no eres sedentario tienes que ir aumentando progresivamente y el tipo de ejercicio siempre lo que demande hipertrofia o rompimiento de género muscular es mucho mejor que aquel que simplemente sea una fase oxidativa o sea por ejemplo algún cardio de género correcto tenemos otra pregunta de Olenca Toroteo ¿qué alimentos no debería consumir una persona con COVID-19? bien esto es muy muy importante debemos entender primero cómo se da una tormenta inflamatoria bien cuando ingresa cuando ingresa un agente patógeno quiere responder ¿no es cierto? responde con dos cosas responde con una fiebre responde con una tormenta inflamatoria el problema viene cuando el cuerpo no sabe desarrollar esa tormenta inflamatoria hay una sustancia llamada ácido araquidónico bien incluso llamado el omega 6 por lo que una persona con COVID no resulta perdón no es muy conveniente el consumo de alimentos que eleven el omega 6 este ejemplo los primeros alimentos que se deben restringir son los aceites refinados suya un aceite de canola que está muy de moda hoy en día aceite de hícol tienden a elevar el omega 6 también tiene mucho omega 6 el sasha inchi también tiene mucho omega 6 no son malos pero ante una tormenta inflamatoria el omega 6 tiene que restringirse lo que se tiene que dar es lo contrario se llaman frenos biológicos tenemos dos tipos no biológicos tenemos pero ojo el omega 3 animal llamado EPA y DHA y tenemos una hormona vitamina que es la vitamina D los dos resulta siendo nuestro fenómeno biológico sucede sucede en la mundo moderno en el que vivimos tenemos un desbalance tremendo entre omega 3 y omega 6 o bien siempre debe primar el omega 6 incluso hay dosis hay raciones proporciones o hay proporciones de 32 a 1 32 de omega 6 a 1 de omega 3 es totalmente este dañino la la proporción adecuada debería ser de 2 a 1 sobre esa relación básicamente por nuestro consumo alto en aceites refinados y en azúcar entonces lo que se tiene que hacer ante un paciente con COVID primero es eliminar toda fuente de azúcares eliminar toda fuente de aceites vegetales eliminar toda fuente de agentes proinflamatorios y dar alimentos antiinflamatorios como el omega 3 es la vitamina sí este está bien a ver continuando con las preguntas también tenemos otra pregunta de Sebastián Dusan el ayuno intermitente con una adecuada actividad física ¿me ayuda a mejorar mi sistema inmune? sí exacto porque el sistema inmune también depende del autofagia el sistema de reciclaje autofagia también depende el sistema inmune depende de cómo cuán elevado puedes tener la somatotropina está demostrado que el ayuno intermitente actúa en esas dos vías te eleva la somatotropina y también te eleva el poder autofágico que puede tener el poder reciclador que puede tener el organismo un ayuno intermitente correcto un ayuno intermitente responsable un ayuno intermitente no es dejar de comer tremendamente ahora es importante saber que podemos hacer un ayuno intermitente calórico que un ayuno intermitente hormonal ¿en qué se basa el ayuno intermitente? básicamente en mantener entre comillas la insulina dormida por eso es que existen terapias por ejemplo las dietas cetogénicas que simulan un ayuno intermitente para mejorar el sistema inmune resulta siendo una de las herramientas bastante, bastante efectiva el ayuno intermitente siempre resulta siendo una de las mejores herramientas siempre de manera responsable repito, el ayuno intermitente no es solamente dejar de comer hay que saber en qué momento se deja de comer hay que saber en qué momento hay que comer y hay que saber de dónde se origina el ayuno intermitente el ayuno intermitente viene de los países nórdicos en el que la exposición a la luz natural es mínima por eso es que la ventana de comida es mínima por eso es que el humano debe comer cuando hay luz natural y debe dejar de comer cuando no hay luz natural hay muchos que por ejemplo piensan que hacer ayuno intermitente es dejar de comer hasta el mediodía y empezar tal vez a la una y irse hasta las 10 de la noche comiendo aparentemente está en un ayuno intermitente pero es un ayuno intermitente y es responsable el ayuno intermitente correcto es comer mientras haya luz natural y dejar de comer mientras ya no lo haya Correcto Joel, muchas gracias por responder la pregunta Alberto Paua Alba pregunta ¿Existe alguna probabilidad de que los vegetarianos puedan ser más expuestos al COVID-19 que alguien que consume carne? Bien No sé si lo han visto pero en 3 de agosto se publicó un nuevo estudio que indica que es un error por ejemplo bajar el nivel de colesterol en sangre ya se sabe que no existe colesterol bueno ni colesterol malo es una mala interpretación que siempre se venía dando también conocemos que las mayores fuentes de colesterol de comidas bueno por decirlo así son de fuentes animales siempre siempre lo he dicho para ser vegetariano tienes que ser muy inteligente y tienes que suplementarte un vegetariano responsable es un vegetariano que se suplementa el vegetariano de hecho que puede tener de cierta manera a veces el sistema un poco deprimido pero ojo si lo vemos por el tema nutricional debemos también ver que el vegetariano muchas veces se convierte en vegetariano por un respeto a un cierto respeto a la naturaleza y está demostrado que conectarte con la naturaleza puede reforzar el sistema inmune es porque internamente se liberan una especie de endorfinas también que refuerzan el sistema inmune pero sí, si hablamos por el tema nutricional en general el vegetariano tiene mucha desventaja por eso es que un vegetariano responsable tiene que ser un vegetariano suplementado necesariamente porque por lo general tiene carencias en vitamina D y tiene carencias en la vitamina B12 que resultan siendo importantes en la respuesta antiinflamatoria aprovecho esto de los vegetarianos porque hablé del omega 3 hay una confusión acá tal vez este algo grande por ejemplo yo tengo personas que me dicen si yo consumo omega 3 porque yo consumo chía o yo consumo linaza porque la linaza y la chía tienen omega 3 correcto, tienen omega 3 pero tienen omega 3 ALA que para que el humano, para que el organismo pueda absorber o pueda tener el beneficio ojo necesitamos nosotros el EPA y el DHA el ALA se puede convertir en EPA pero esa conversión en realidad es mínima es bastante mínima por lo que en esta situación bajo el contexto en el que estamos ser vegetariano hay que pensarlo bastante bien hay que suplementarse bastante bien también no simplemente dejar de comer carne para ser vegetariano hay que ser muy responsable y ya hay que suplementarse sí o sí o sí Muchas gracias Joel Claudia Dios pregunta ¿se puede reemplazar cada vitamina? ¿cómo se...? disculpa 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 ¿se puede reemplazar por otro alimento que no sea de origen animal cada vitamina? en realidad las vitaminas sí las vitaminas muchas veces las encontramos en los frutos secos en algunas frutas, en algunos vegetales pero ojo yo creo que acá estamos hablando tal vez ya de otra bajo otro contexto si lo hablamos simplemente de salud sí bajo un contexto regular sí pero estamos hablando bajo un contexto de pandemia donde la dosificación en muchas vitaminas y en muchos minerales resulta siendo a veces necesaria la suplementación lamentablemente los vegetales tienen mucha desventaja sobre estas, sobre las posologías por ejemplo de vitaminas de poder sí se puede que estamos trabajando, que estamos hablando ahorita si estamos hablando de una novedad virulenta como es el COVID resulta siendo muy complicado yo diría, yo me atrevería a decir que no del todo bajo esta, bajo este contexto que estamos hablando del tema preventivo tal vez de algo agresivo porque sabe que el COVID puede ser bastante agresivo en algunas veces algunas veces sí se puede simplemente optar por la fuente vegetariana las minerales pero bajo el contexto del que estamos hablando ahorita que estamos atravesando por lo que estamos atravesando por la novedad virulenta por la que estamos pasando no resulta siendo las mejores opciones ahorita las fuentes vegetales no resulta siendo tal vez la suficiente no es que sean malas sino que no resultan siendo suficientes Sí, 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 sí lo siento, tome un pequeño improviso con internet claro Gregorio Lugo pregunta ¿qué tan recomendado que ha superado el COVID-19? se entrecortó tu audio sí, sí, sí a ver lo vuelvo a repetir Gregorio Lugo pregunta ¿qué tan recomendado es la actividad física constante en un paciente que ha superado el COVID-19? bien, bien primero hay que entender como ya todos sabemos nadie hasta ahorita puede agarrar inmunidad al COVID-19 por lo que si ya te dio el COVID tienes que estar preparado porque te puede volver a dar yo siempre siempre tengo estas pautas y no solamente para el COVID tengo para en realidad para todo tipo de enfermedades o para todo tipo de personas antes de pensar en hacer actividad física primero tienes que pensar o tienes que asegurar que tu sueño ha sido el correcto entonces yo siempre tengo estas pautas primero es el sueño luego es el nivel de estrés que puedes tener tú y muy al final es el ejercicio no es que el ejercicio no sea importante el ejercicio es importante pero resulta siendo a veces contraproducente si es que un paciente preparado del COVID que por lo general termina con una disrupción del ritmo circadiano tremendo hacer ejercicio hacer con todo tipo de paciente es primero que aprender a regular su sueño una vez que ya aprendió a regular su sueño bueno una vez que ya tiene una buena dieta recién aventurarse entre comillas a hacer actividad física y sí que resulta siendo importante pero no resulta siendo lo más importante recordemos que aumentar el ejercicio puede elevarnos el ATP y si elevamos el ATP podemos enfrentarnos mejor para el COVID nuevamente recordemos nadie agarre inmunidad yo siempre por ejemplo he tenido cuatro cuatro personas que han salido del COVID me hicieron una pregunta ¿ya actividad física? yo sé que puedes hay muchos que pueden terminan con un ritmo circadiano totalmente irregular porque como todo paciente tiene problemas para dormir entonces no se puede aventurar a hacer algo que siempre está en el último pilar que es el ejercicio primero siempre tiene que cumplir primero regula tu sueño ¿bien? regulaste tu sueño en buena hora controla tu entorno porque el tema psicológico cada vez juega también un rol importante luego que has controlado tu entorno bueno, regula tu dieta y al final si es que tienes probabilidades o si es que tienes tiempo te pones a hacer ejercicio y otra cosa importante el ejercicio no se debe hacer de noche hay una hormona llamada melatonina que resulta siendo un antioxidante y está demostrado que en Europa hay muchos pacientes con COVID que le están suplementando con melatonina no hacer actividad física por la tarde o por la noche porque inhibimos la segregación de melatonina porque tiende a elevar la temperatura corporal hacer ejercicios en un paciente que tal vez ya superó eso primero tenemos que regular lo anterior no podemos decirle ¿sabes qué? puede ser actividad física la actividad física es muy buena pero debemos ser responsables en cuanto indicar la actividad física recordemos que la actividad física también es una medicina no es simplemente moverse y sudar es una medicina muchas gracias Joel Jessica Momani pregunta ¿cuánto es la dosis de zinc para mejorar el sistema inmunológico? ¿cuál? la dosis discúlpame la dosis de zinc la dosis de zinc diaria ajá para mejorar el sistema inmunológico bien ojo con el zinc hay que también tener bastante bastante cuidado ¿ya? porque incluso el exceso de zinc puede resultar algo algo perjudicial la dosificación en realidad todavía por ejemplo no está estipulada cuánto hay que consumir del todo de zinc al día porque pude pude leer la hace sin más no recuerdo hace tres semanas me parece hace tres tres este tres cuatro semanas discúlpame tres meses que el exceso de zinc está siendo un proinflamatorio también entonces hay que hay que tener mucho mucho cuidado de cuando cuando zinc se tiene que consumir dosis efectiva de zinc estipulada para el COVID en realidad no la hay pero sí existen dosis se puede decir dosis mínimas de zinc la dosis mínima recomendada resulta siendo 15 miligramos pero no existe una dosis efectiva todavía al menos no he podido ver a ciencia cierta cuánto es la dosis efectiva una cosa es la dosis mínima y otra cosa es la dosis efectiva la dosis mínima de zinc siempre ha sido 15 miligramos pero la dosis efectiva para combatir el zinc ahí sí todavía no hay estudios que han indicado cuánto es sólo se sabe que sí el zinc ayuda en la respuesta a este antiinflamatorio ya que es muy importante hablando del zinc hablando del zinc que recordemos la dosis mínima es 15 miligramos es muy importante también muy al margen de COVID que existe un ratio cobre zinc que también es un indicador para medir el progreso de una persona con algún proceso tumoral mientras más grande resulta siendo la fibra resulta siendo disculpa la cifra de dividir cobre sobre zinc quiere decir que peor es el pronóstico del paciente esto es muy importante que lo conozcan y también es importante conocer que el consumo regular el consumo regular de harinas llámese pan, pasteles que hoy en día en cuarentena todo el mundo son yelts puede inhibir la absorción intestinal de zinc y eso es muy importante no te sirve de nada suplementar si es que tal vez estás consumiendo un exceso de harinas porque a nivel intestinal estás suprimiendo la absorción del mineral bien muchas gracias Joel ¿se recomendaría a un paciente que ha superado el COVID-19? bien bueno primero algunos ejercicios oxidativos algunos ejercicios cardiovasculares ligueros lo que comentaba siempre primero se lo tienen que regular antes del ejercicio se tiene que regular el tema del sueño no podemos dosificar un ejercicio porque recordamos el ejercicio es un medicamento no podemos dosificar un medicamento si este responsablemente el tipo de ejercicio siempre tienen que pesar de cero bien porque ha pasado ese paciente a ser un sedentario lo mejor que puede hacer primero son caminatas largas después de las caminatas largas ya puede tal vez venir un cardio un poquito más este extremante no lo puedes mandar al gimnasio no lo puedes mandar a cargar así de arranque no porque la mayoría la mayoría de los pacientes COVID-19 terminan con fibrosis pulmonar entonces no puedes obligarlo a hacer tal vez alguna actividad que demanden mucho gasto respiratorio entonces lo mejor siempre es primero caminatas largas o subidas y bajadas de escaleras muy ligeras distinto el tema preventivo porque el tema preventivo siempre es mejor la carga ya no estamos hablando de un tema preventivo si no estamos hablando Está bien Jorge gracias por responder a la pregunta de Andrea Parada tenemos otra pregunta de Lisette Valente hay pacientes con COVID-19 que pierden el apetito ¿qué alimentos sugieren en estos casos para estimular el apetito? bien bueno los alimentos que aumentan el apetito resulta siendo las vitaminas pero pongamos pongamos de ejemplo por ejemplo hay muchos pacientes que tienden a perder el apetito lo que se tiene que hacer es darle alimentos que tengan menos volumen pero me den bastante energía comeren bastante caloría en este caso resulta siendo muy muy sugerente el consumo de aceites pero ojo recordemos que aceites refinados no entonces si un paciente no tiene mucho apetito tienes que ser estratégico bien no lo puedes obligar a comer a un paciente nunca se lo tiene que obligar a comer lo que tienes que hacer es buscar estrategia entonces tienes que darle menos volumen en comidas pero más densidad una cosa es el volumen y otra cosa es la densidad entonces ¿por qué se debe optar? con lo poco que come con lo poco que come tienes que ahí añadirle tal vez alguna fuente de aceite de oliva que resulta siendo una de las mejores opciones del aceite de oliva por la vitamina E entonces ¿por qué? ¿qué pasa si es que tú al paciente lo obligas a comer? lo vas a estresar y recordemos si es que estresas a un paciente por lo general el ambiente se torna algo más complicado entonces primero no lo tienes que obligar a comer si es que tienes la oportunidad de lo poco que come tienes que ser denso tienes que ser estratégico acá tal vez dejar de lado un poco el tema de las sopas optar siempre por cremas cremas densas ¿no? cargadas entre comidas de algo de aceite muy bueno lo mejor es los alimentos que aumenten el apetito no existen alimentos que aumenten el apetito hay vitaminas que mejoran la absorción de los nutrientes de los pocos nutrientes que se consumen entonces una de las mejores opciones acá es o el aceite de oliva o el aceite de hígado de bacalao por la por la vitamina D el aceite de oliva por la vitamina D y el aceite de hígado por la vitamina D no existen alimentos que aumenten el apetito por ser más correcto Joel esperando haber respondido a la pregunta de Lisette pasamos a la de Julie Amado el ejercicio se debe hacer en ayunas bien siempre siempre me me consultan este mire siempre me preguntan este cuál es la mejor hora para hacer ejercicio yo siempre tengo tres respuestas la primera respuesta y la más corta es hace ejercicio cuando tengas tiempo ¿no? porque recordemos el ejercicio nunca es una prioridad a menos que seas un deportista de alto rendimiento la segunda respuesta sería hace ejercicio en ayunas sí porque siempre debemos ver todo del tema evolutivo para comer primero tienes que cazar para comer primero tienes que gastarte nuestros antepasados no comían para luego ir a cazar es ilógico ¿no? ahora si lo vemos por un tema estratégico tienes que hacer ejercicio en el momento que estés más desocupado porque por lo general estás pensando en comida ahora si hablamos tal vez de un tema de salud netamente muchas veces el ejercicio en ayunas resulta siendo una de las mejores este vías ¿por qué? porque entrenar en ayunas incluso me puede inducir a una mejor cetosis ahora para hablar de un entrenamiento real en ayunas estamos hablando que esa persona dejó de comer 16 horas antes de las 16 horas no se debe considerar un entrenamiento en ayunas y por lo general hoy en día 16 horas no pasamos sin comer o sea realmente muy pocas personas muy pocas personas entrenan en ayunas para hablar de un entrenamiento real en ayunas tienes que dejar de comer 16 horas para que realmente estés en ayunas porque es el tiempo estimado en el que las reservas de glucógeno empático empiezan a descender drásticamente de ser bueno es muy muy bueno pero hay que saber quién muchas de las personas por ejemplo alguien que tenga alguna diabetes 1 no resulta a veces siendo muy sugerente pero siempre hay que saber quién lo hace por eso es que siempre en nutrición no existen respuestas universales tal vez dosis universales podrían existir pero por lo general son respuestas individualizadas depende siempre del contexto no sé si pude aclarar esa situación sí esperando que hayas de verdad respondido a la pregunta del llamado tenemos finalmente la última pregunta de Diana Paz Diana Paz pregunta ¿qué es lo que hace que las harinas inhiban la absorción del zinc en el intestino? las harinas las harinas bien es principalmente el gluten el gluten no es malo el gluten es malo pero muchas veces genera una mala permeabilidad intestinal el gluten resulta siendo a veces el perjudicial no solamente para el zinc también para otros minerales como el magnesio también entonces acá el principal tal vez interruptor o pre interruptor perdón el principal disruptor vendría a ser el tema del gluten que no solamente con el zinc recordemos hay muchos minerales que interfieren con la absorción estoy hablando de una harina de trigo no estoy hablando de por ejemplo hay harinas de avena que se yo y ojo la avena no tiene gluten la avena no tiene gluten por si acaso ahorita como un dato aparte la avena no tiene gluten sino que donde se procesa la avena muchas veces también se procesa el trigo y existe una contaminación cruzada entonces el principal problema acá es la harina de trigo y no necesariamente todo tipo de harinas digo esto porque hay muchas tal vez que confunden yo consumo harina pero tal vez consumen harina de avena ¿no? entonces tal vez ahí no hay mucha interacción mucha interacción de nutrientes bien sí este muchísimas gracias por la ponencia esperando que los chicos hayan este aprovechado al máximo esta ponencia y hayan entendido la importancia y la relación que tiene la actividad física y la nutrición en especial en estos tiempos del COVID que ha sido un bueno el hecho de que las personas por ejemplo con enfermedades o la gente que tiene comorbilidades tengan que hacer trabajo remoto incluso algunos de ellos han sido este es cierto y y ojo que sí hay que agregar si no bien no quería agregar quería agregar justo este la la semana pasada tenía tenía examen en la en un estoy llevando una una especialización una especialización y me trabó y justo tocábamos el tema del COVID y está demostrado que son 6 básicamente los nutrientes necesarios para meter tal vez una tormenta inflamatoria o para no llegar tal vez a una sintomatología grave ojo vitamina C vitamina D magnesio selenium zinc y el omega 3 resulta siendo importante el omega 3 y hoy en día resulta siendo importante ojo la melatonina por eso es que es muy muy importante hoy en día tener el ritmo circadiano regulado recordemos que tenemos un ritmo circadiano este general bien a nivel del núcleo supranquiasmático 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 si no fue el nombre y tenemos cada órgano tiene un ritmo circadiano distinto bien por eso es que existen medicamentos que es que se dosifican ahora este puntuales bien eso es muy muy importante este conocer bien de verdad muchísimas gracias espero esperamos la sociedad científica de estudiantes de medicina esperamos volver a contar con tu presencia para futuras este con esto y tu certificación de ponentes de verdad muy bonita charla muy dinámica es la primera vez que trabajamos con presi y ha salido excelente de verdad muchas gracias y esperando volver a tenerte aquí nuevamente gracias muchísimas muchísimas gracias siempre si hay que aportar siempre debemos aportar siempre debemos darnos la mano entre todo muchas muchas gracias gracias por la consideración gracias 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 gracias